No jodas que solo me queda munición de eso, no, me queda super escopeta y escopeta. Y se lo dejamos para otro momento, bro. Joder, puta. Joder, puta. Siete bebidas. Vale. 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 Ah, de hecho ahora sí que funcionaría esto. ¿Ves? No, 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 no. Cagaprisas, cagaprisas, lobo deja de ser un puto cagaprisas. No, 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 no. ¡Suscríbete! ¡Me cago en Dios! Se ha puesto el volumen a tope, tío ¡Suscríbete! 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 Yo ya no voy cagaprisas ¡Prisas, prisas! ¡Voy cagaprisas! ¿Por qué son cagaprisas? Pero quiero decir, no tanto Mínimo más seguro Y en su conquista De las oscuras almas De los condenados Se vio su destreza En su cruzada El serafín le concedió Una fuerza y una velocidad Temibles Y con su poder destruyó Los pilares de obsidiana De los templos de sangre No mostró piedad Contra las bestias De los nueve círculos Indestructible Incorruptible Inflexible El asesino de la muerte Ansiaba acabar Con el reino oscuro Oh, gracias Asesino de la muerte Ay, ay ay Ol parallels Y hoy El asesino de la muerte Actually ty Tengo un gag Se nota poco que voy a coger que por aquí va a haber un... Exacto. De hecho, no va a gastar todavía. Mierda, me la ha comido enterita. Aquí tengo detrás. Daño cuádruple. Vale. 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 ¡Chau! Me pica el cuello ¡Chau! ¡Chau! ¡No! 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 ¡Uy! ¡Casi la lío que flipas! ¡Uy! ¡Aaah! ¡Que no me quiero ir en esta parte, tío! Tengo que aguantar el x4 hasta ahí, tío Hasta ese momento Mierda 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 No, 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 no. Hasta ahora. Ahora es el momento. Hijos de puta. Vale, ya la estoy. ¡Woo! 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 Pues creo que lo voy a cortar ya, eh. ¡Woo! ¡Woo! Quedan ocho minutos para que el corte de normal. ¡Woo! 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 ¡Woo!